Ella quiere tener la razón, pa' verme de nuevo Me llama a las noches al fondo, me dice que tal si nos vemos Ella quiere tener la razón, pa' verme de nuevo Me llama a las noches al fondo, me dice que tal si nos vemos Sana pa' desayunar, muero lento si te vas Ya no quiero recordar, ven a verme al hospital Es difícil verte en todas partes, ya no vuelvas, es muy tarde Me mirabas al final del after, no puedo, tengo que llevarte Me mata la situación, siento que pierdo el control Salgo de la oscuridad, no quiero volver nunca más No es cierto, si te lo siento, no es cierto, ya me siento un cuento Me pierdo, pero quiero hacerlo, me siento si te veo de lejos Ella quiere tener la razón, pa' verme de nuevo Me llama a las noches al fondo, me dice que tal si nos vemos Ella quiere tener la razón, pa' verme de nuevo Me llama a las noches al fondo, me dice que tal si nos vemos Quiero roches, trucos pa' dormirme Ya no lloro, no estoy triste Es difícil ver bien lo correcto Es difícil ver bien lo que siento Me puse Gucci en la piel, en la muñeca a un iceberg No quiero volverte a ver, no quiero, no quiero Me puse Gucci en la piel, en la muñeca a un iceberg No quiero volverte a ver, no quiero, no quiero Ella quiere tener la razón, pa' verme de nuevo Me llama a las noches al fondo, me dice que tal si nos vemos Ella quiere tener la razón, pa' verme de nuevo Me llama a las noches al fondo, me dice que tal si nos vemos